Solo aquel que demuestre ser digno heredará el poder. Que lo inventen, eso es un engaño. Sí, pues, ven y haz la prueba entonces. He visto que lo han intentado muchos. Y sigo... Sin entender qué es lo que haces. Si lo levanto, gobernaré a Asgard. Sí, por supuesto. No hables y haz un esfuerzo. Ok, los dos. Ninguno es digno. Avengers Era de Ultrón. En Disney XD. ¡Esto me gusta! Ahora ponle ritmo a esto. ¡Mueve eso! ¡Mueve eso! ¡Oficiales de carritos! ¡Sí! Muy bien. Alguien... Ese fue mi chopper. ¡Ellos están de regreso! ¡Ellos están de regreso! Choco Crispis presenta... El final se acerca. Transformar tu mundo es la aventura más increíble. Un desayuno completo nos ayudará a crecer grandes y fuertes. El poder será liberado. Choco Calibur. Choco Calibur. La gran aventura está en ChocoCrispies.com Ese soy yo, Pili y Dili. Yo necesitaba dos candidatos para la Feria de Ciencias de este año. Compañeros del laboratorio. Les presento nuestra idea para la Feria de Ciencias de la Escuela Gombert Johnson. El queso Reitor. Todo iba bien. Hasta que... Este va a ser un viaje muy largo. Algo me dice que ya no estamos en Cheddar, Marsha. Y va a llevar mucho tiempo. Por esto y entregados. Dili y Dili. En Disney XD. En Mec X4. Sí. Te... Paralizas. Pierdes. Torpedos. Spider, espera hasta llegar al monstruo. Tenemos torpedos. Tenemos más de un torpedo. Miren eso, ya se nos acabaron los torpedos. ¿En serio? Chiste. Hay que hacerlo. Mec X4. Nueva temporada. Hoy a las cinco de la tarde. Gravity Falls está lleno de secretos y misterios. En este pueblo todo es posible. ¿Sabías que hay muchos secretos ocultos por resolver? Empecemos por el principio. La presentación de Gravity Falls. Al final de esta secuencia. Aparece esta misteriosa página llena de símbolos extraños. Cada símbolo parece representar un personaje de Gravity Falls. Mira estos símbolos. Empecemos con la estrella fugaz. Revisando la evidencia. El único lugar donde aparece este símbolo es... En el abrigo de Mabel. La estrella fugaz es Mabel. Ahora, observa el pino. Eso es. El pino simboliza a Deeper. ¡Lo sabía! ¿Y qué ocurre con la llama? El símbolo también está en uno de los abrigos de Mabel. ¿La llama también es Mabel? Muchas cosas extrañas ocurren en Gravity Falls. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Buena suerte! ¡Continúa! ¡Gracias! ¡Rola suerte! ¡Gracias! 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 Gracias.